Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucha, Señor, nuestra oración, y llegue a ti nuestro clamor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces en el camino de nuestra vida, cuántas veces pasa Jesús, pasa nuestro Señor? Y nosotros, a veces, estamos en los quehaceres, como quien dice al borde del camino, haciendo nuestras cosas, viviendo nuestra vida, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida consagrada, o nuestra pastoral, o nuestra vida común y corriente. Y Jesús va pasando por el camino de nuestra vida. Y Jesús va pasando por el camino de nuestra vida. Y nosotros podemos escuchar que Él nos llama, o que Él va pasando, o que Él está ahí, porque muchos están hablando de Él. como ese ciego escuchaba que era Jesús el que pasaba por ahí. Y a veces el Señor nos manda razones con otras personas. Nos manda decir que debemos orar más, que debemos luchar más, que debemos adorar más, que debemos ir más a la Santa Eucaristía, que debemos orar más el Santo Rosario, leer más su palabra, que debemos confiar más en Él, que debemos entregarle más nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades, que debemos acudir a Él para agradecerle tantas bendiciones y gracias que nos regala como la vida, como la familia, como la salud. Jesús pasa por el camino de nuestra vida. Jesús va pasando, Jesús va pasando por el camino de nuestra vida. Y nosotros tenemos que llamarlo, tenemos que invocarlo, tenemos que pedirle, tenemos que gritarle desde el alma, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. No podemos quedarnos ciegos en nuestra vida, no podemos quedarnos en el camino de nuestra vida, sencillamente vegetando, viviendo lo que nos toca vivir, viviendo las cosas comunes de la vida, viviendo sencillamente levantándonos, desayunándonos, desayunando, trabajando, almorzando, comiendo, acostándonos, lo mismo de lo mismo. En todo ello debemos levantar nuestro corazón hacia Dios y decirle, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas personas podemos estar ciegas en el camino de la vida? ¿Cuántas personas podemos tener una ceguera espiritual? Una ceguera que no nos permite ver. Una ceguera que nos ata a las cosas del mundo, que nos ata a los problemas y a las dificultades y que no vemos más allá, que no queremos ver a Dios por encima de eso que nos está pasando, por encima de esas cosas que están atormentando nuestra vida, de esas cegueras mentales, de esas cegueras afectivas, de esas cegueras físicas, de esas cegueras que nos enferman, que no nos permiten luchar, ser valientes, que no nos permiten levantarnos con fortaleza. A veces somos como ese ciego, al borde del camino. A veces nuestra vida parece ciega. La vivimos de cualquier manera. La vivimos sin Dios. La vivimos sin amor, sin entrega. Todo es rutina. Todo es rutina. Y no vemos más allá porque estamos ciegos. Porque no queremos ver la verdad o porque no queremos levantarnos. O peor aún, porque siempre andamos lamentándonos de todo lo que pasa. A veces escucha uno a la gente que dice, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí todos los problemas? ¿Por qué a mí todas las enfermedades? ¿Por qué a mí todas las dificultades? ¿Por qué a mí esto en mi casa? ¿Por qué a mí esto en mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Son personas que se lamentan, se lamentan y se lamentan. Y quejas van y quejas vienen. Pero no hacen nada por romper esa ceguera. No hacen nada por romper esa ceguera de dificultad. No hacen nada por romper esa ceguera de tristeza, de dolor, de enfermedad, de angustia, de problema, de discusión en el hogar, de odio, de rabias, esas ataduras que enseguecen. La gente a veces piensa que reza, pero es que rezar no es solamente decir Padre Nuestro o Ave María. Rezar no es simplemente decir es que yo voy a misa cada ocho días y por lo menos me doy la bendición y rezo de noche. No, no, no. Es mucho más. Es brincar como ese ciego. Y es decir, yo quiero salir de esta ceguera. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y levantarse, dejar ese nido que he hecho en mi vida, dejar esa rutina que he hecho en mi vida, dejar esa tristeza, esa ceguera de tristeza, esa ceguera de amargura, esa ceguera de soledad, esa ceguera de depresión, esa ceguera que me presiona en las dificultades de la vida. Porque si uno cultiva eso en su corazón, se siguen segueciendo y siguen segueciéndose en vez de levantarse y gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hay que levantarse, levantarse con el poder de Dios y levantarse y decir, Jesús, ten compasión de mí. Muchos piensan que es que Dios está lejano. Muchos piensan que Dios no le escucha. Muchos piensan que rezan y rezan, pero que Dios no les escucha, ni les habla, ni les atiende, ni les fortalece, ni les está ayudando en eso que están pidiendo. Pero es que hay que insistir, mis queridos hijos. Hay que luchar, querida familia. Hay que decirle al Señor como ese ciego, insistir, insistir. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, levántame. Señor, lucha en mi favor. Señor, bendíceme. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, sácame de esta angustia. Señor, desátame de estos pecados. Señor, sácame de estas maldades. Señor, destruye y levántame de este odio, de estos resentimientos, de esta rabia, de este mal genio, de estos malos pensamientos, de esta lujuria, de esta impureza, de estas cosas que estoy diciendo, que pasan por mi mente y por mi corazón, de estos sentimientos. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Hay que perseverar, perseverar. Nos falta perseverancia. Queremos que Dios nos escuche en la primera oración. Queremos que Dios nos escuche en la primera frase. Queremos que Dios nos escuche porque le hicimos una novena, porque fuimos a una misa, porque nos arrodillamos una vez y le pedimos algo. Queremos que Dios nos escuche que porque rezamos, o como decía antes, porque vamos a la misa de vez en cuando. No, hijos amados, esto es de perseverancia y de constancia. Esto es de hacer como hizo este ciego, gritar más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Por encima de aquellas voces, como le dijeron muchos a este ciego, muchos lo regañaban para que se callara. O sea, le decían, cállese, deje de rezar tanto. ¿Y es que acaso no le pasa eso a muchas personas, a muchos de ustedes? ¿No les pasa eso? Que mucha gente les dice, pero para qué tanta rezadera, y mire que nada se mejora, para qué tanta rezadera, y mire su hogar cómo va, para qué tanta rezadera, y mire sus hijos cómo están en vicios, para qué tanta rezadera, y mire a su marido cómo está de mal, y cómo su esposa está de mal, y mire cómo le está yendo de mal, y mire cómo está de enfermo, para qué reza tanto, cállese, no reze tanto, cállese, no ore tanto, no vaya a misa tanto, deje tanto de invocar a Dios, deje tanto de ir a arrodillarse allá ante el Santísimo, tanta rezadera, tanta rezadera, mucha gente, mucha gente, nos dice, cállese, nos dice, cállate, no reces más, y esa gente puede ser, de los mismos cristianos, que dicen que creen en Dios, de los mismos que dicen que oran, de los mismos que dicen que van a la iglesia, acaso ese ciego, acaso ese ciego Bartimeo, los que le dijeron que se callaran, no eran los mismos que iban con Jesús, no eran los mismos discípulos que iban con Jesús, no era la misma gente que iba con Jesús, no eran los que se decían ser discípulos de él, o sea, tanta gente que lo seguía, y le dijeron a ese ciego, cállese, no moleste al maestro, lo regañaban que se callara, esos regaños quieren decir, lo que decíamos ahora, no rece tanto, no insista tanto, para que si Dios no le escucha, mire cómo está la situación, mire, usted no va a salir de eso, mire ese problema tan grande, mire esas persecuciones tan grandes, mire esas cosas que están pasando en su vida, usted de ahí no va a salir, usted no va a salir de esas situaciones, de esos problemas, de esas angustias, usted no sé qué, o como dicen muchos, mire mejor vaya donde aquel brujo, o donde vaya aquella bruja, o vaya donde esa señora que reza, que reza unas oraciones, y ella le da un no sé qué, para que usted salga adelante con eso, y ella le da tal cosa, y ella le da no sé qué, y le hace un rito, y le da unas hierbas, y ella le lee las cartas, o le lee el tabaco, o ella le hace con un muñeco no sé qué, en otras palabras, vaya donde un brujo, donde una bruja que le ayude, eso dicen muchos, porque quieren las cosas solucionadas ya, y el demonio es bueno para solucionar las cosas inmediatas, y el demonio, con su brujería, magia, hechicería, con falsos, con agentes malignos, y con personas llenas de maldad, hacen cosas, de parte del demonio, para atar a la gente, para hacerle más daño, disque ayudándoles, y la gente acude por montones, a recibir esa ayuda maligna, que después se convertirán en maldiciones peores con el tiempo, porque Dios es muy severo, y es muy serio, cuando la gente acude a los agentes malignos, claro, pero como a la gente no le gusta perseverar, como no les gusta luchar, como no les gusta insistir en la oración, como no les gusta ser constantes en la fe, porque a veces la gente quiere que con una oración, se le solucione el problema, y muchos dicen, no, como usted ha rezado tanto, vaya donde tal persona, vuelvo y repito, vaya donde un brujo, dicen muchos, pues no, y esos que a veces dicen todo eso, son mismos que van a la iglesia, son de las mismas personas que se dicen que tienen fe, son de las mismas personas que dicen que rezan, y que van a misa, y hasta comulgan, pero van a que le lean la carta, van y leen el horóscopo, van y consultan los astros, van y leen cosas malignas de la nueva era, van y hacen reiki, yoga, y van y hacen otras cosas, dicen que para ayudarse, y que para estar mejor, y que para estar mejor en la vida, y van y rezan al marido, y van y rezan a la mujer, y van y hacen consagraciones malignas, por medio de brujos, magos, hechiceros, tabaquistas, astrólogos, nuevaeristas, y toda esta gente, que obra con el poder del mal, y no con el poder de Dios, y dicen muchos que son cristianos, y que van a misa y rezan, y reciben la comunión, imagínense, esas mismas personas muchas veces, son los que dicen, mire cállese, no le reze tanto a Dios, pero vaya a tal parte que allá le ayudan, vaya y que allá le solucionan el problema, pues hijos queridos, el que cree en Dios, el que quiere creer en Él, y el que quiere amar a Dios, se levanta como ese ciego, y a esos que parecen seguidores del Señor, pero que en realidad son falsos, porque no son verdaderos cristianos, no son cristianos de verdad, radicales en la fe y en el amor, son de esos cristianos, que a veces le prenden velas al demonio, y velitas a Dios en la iglesia, y lo repito, son de esos cristianos, que dicen ser cristianos, y van a misa, pero después van donde el brujo, eso es falso, y esos van diciendo, que creen en Dios, como le decían a ese ciego, cállese, no moleste, lo regañaban, para que se callara, dice la palabra de Dios, y eran disque seguidores del Señor, pues este ciego, y dice la palabra de Dios, este ciego gritaba más fuerte, Jesús hijo de David, ten compasión de mí, y así nos tenemos que levantar los cristianos, así tenemos que levantarnos, de nuestra ceguera espiritual, de nuestra ceguera material, de nuestra ceguera humana, así tenemos que levantarnos, con nuestros problemas, dificultades, enfermedades, angustias, soledades, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con el vecino, con el que sea, con las maldades que nos hayan hecho, y levantarnos con esos pecados, que nos atan, y que tenemos cargados encima, y que no nos permiten ser mejores, con ese pecado, que te persigue todos los días, con ese pecado, que te hace caer, con ese pecado, que no te deja ser libre, levantarnos y decir, Jesús hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí, e insistir, esa es la perseverancia, de la batalla, de cada día, contra el mundo, contra el demonio, y contra la carne, ese es un cristiano, un cristiano, es el que no se queda, con su ceguera, el que abre su mente, a la verdad, el que abre su corazón, al verdadero amor, el que lucha constantemente, por agradar a Dios, por cumplir sus mandatos, por vivir la verdad, de la santa iglesia, el que se levanta a combatir, como fuerte soldado del Señor, ese soldado dice, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, Jesús escúchame Señor, ven en mi auxilio, Señor apiádate de mí, ese cristiano, se levanta a luchar, hasta que el Señor, le escuche, porque el Señor, que siempre nos está escuchando, desea ver nuestra perseveranza, desea ver, que perseveremos de verdad, desea ver, que nosotros le insistimos, como ese ciego, que le insistía, y por eso dice, la palabra de Dios, Jesús se detuvo, llamarlo, y llamaron al ciego, llamaron al ciego, pero porque él perseveró, porque él insistió, y así lo llevaron, ante el Señor, cuántas veces, muchas personas, que están a nuestro lado, nos ayudan, Dios siempre nos regala, personas buenas, personas que nos guíen, personas que sí, nos cojan de la mano, y nos digan, ven al Señor, ven y arrodíllate al Señor, ven y persevera en el Señor, ven y déjate amar por el Señor, ven y confiésate, ven y llénate del amor, en la Santa Eucaristía, ven y ora el Santo Rosario, ven a este grupo de oración, ven y llénate del amor de Dios, ven, ven y nos levantan, y nos llevan ante la presencia del Señor, ante la verdad de nuestro Señor, y el Señor nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres? ¿qué quieres que haga por ti? Aquel ciego saltó, saltó de alegría, y soltó el manto, hijos, dice la Santa Palabra, ese soltar el manto, quiere decir, yo quiero dejar esta vida pasada, yo quiero dejar esta vida, que me viene atormentando, ese manto viejo, que me cubre, de pecado, de maldad, de tristezas, de angustias, de desesperación, de soledad, de malos pensamientos, de orgullo, de soberbia, de lujuria, de impureza, de lo que sea, ese manto, lo dejo atrás, y salto, dice la Palabra de Dios, y saltó, y soltó el manto, salta, hacia la presencia de Dios, y suelta el manto, suelta el manto que lo cubría, y dio un salto y se acercó a Jesús, ese manto de pecado, ese manto de falta de fe, de amor, de entrega, ese manto hay que arrojarlo fuera de la vida, hay que arrojarlo para acercarnos a Dios, hay que arrojarlo para acercarnos a la presencia de Jesús, que todo lo puede, y por eso el Señor, cuando ve que nosotros, queremos amarlo, porque empezamos a luchar, y abandonar esa vida de pecado, y aquellas cosas que nos han atormentado, y esas cargas que traemos encima, ese manto, de problemas, de angustias, de soledades, ese manto de pecados, de problemas, de todo lo que nos ha atado, de esas ataduras malignas, que vienen haciéndonos daño, ese manto, que nos ha atado el demonio, el mundo y la carne, ese manto que nos ha tenido sumergidos en la ceguera, cuando Dios ve que lo soltamos, y que estamos dispuestos a luchar y ir hacia Él, Él se acerca a nosotros, y nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y debemos decirle, Maestro, que pueda ver, Maestro, quítame esta ceguera, Maestro, quítame este dolor, Maestro, quítame esto, Maestro, ayúdame a cargar la cruz, Maestro, ayúdame a luchar por mi hogar, Maestro, dame fortaleza, para luchar y vencer este pecado, Maestro, dame firmeza, para vencer esta maldad, que me está atacando, Maestro, quítame, quítame esta ceguera, de tristeza, angustia, dolor, desesperación, quítame esta ceguera del pecado, de todo lo que me está atacando, de todo lo que quiere destruir mi familia y mi hogar, quítame esta ceguera de mi casa, quítame esta ceguera de mi esposo, quítame esta ceguera que está atacando y atando a mis hijos, tú tienes el poder, Señor, quítame esta ceguera de quejarme de todo y no actuar, de sentirme la víctima y no luchar con tu cruzante y con tu poder, quítame esta ceguera, quítame esta ceguera que me está atando a este mundo y no me permite ser valiente y soltar ese manto que me tiene atado y soltar esta ceguera, quítame la Señor con tu poder, quítame la Señor con tu poder y por eso el Señor nos dirá, anda, tu fe te ha curado, tu fe te ha curado, es que nos tenemos que levantar con ese poder de Dios y recobrar la vista como ese ciego y seguir al Señor en la verdadera fe, en la verdadera fe de su palabra, de su magisterio, de su tradición, en la verdadera fe de la Santa Iglesia, en la verdadera fe luchando, en la verdadera fe siendo valientes, en la verdadera fe luchando cada día más, y es que cuando uno está con Dios, Dios responde por uno, a que vamos a ser atacados, toda la vida seremos atacados, que vamos a ser tentados, pues seremos tentados siempre, mientras estemos en esta carne mortal, que muchas veces somos débiles, pues seremos débiles siempre, pero nos agarraremos a la cruz de Cristo, que vendrán problemas, vendrán problemas, vendrán angustias, vendrán dificultades, nos atacarán los problemas familiares, los problemas de otras personas, nos atacarán muchas veces las enfermedades, seremos atacados, pero estamos siguiendo al Señor por el camino, estamos en pie de batalla, estamos en pie de guerra con el Señor, estamos en pie de fortaleza con el Señor, estamos en pie, porque lo seguimos por el camino, porque nos atrevimos a levantarnos para decirle, Señor Hijo de David, ten compasión de mí, no nos dé miedo hijos, no nos dé miedo levantarnos, no nos dé miedo abrazarnos al Señor, no nos dé miedo dejar nuestra ceguera, no nos dé miedo soltar ese manto, que nos tiene atado al pecado, a las cosas malas, a lo que nos aleja de Dios, a lo que no nos permite ser buenos en la familia, a ese vicio, a ese vicio, a ese manto de vicio, que nos tiene atados, y que no nos permite ser mejores, hay que acudir al poder de Dios, al poder de los sacramentos, al poder de la cruz del Señor, al amor del Señor, que nos regala tantas bendiciones, por medio de la Santísima Virgen, de San Miguel y los Santos Ángeles, por medio de la intercesión de los santos, por medio de nuestra oración, por las almas del purgatorio, como iglesia militante, como iglesia que lucha, somos cristianos, cristianos, y no podemos quedarnos ciegos en el camino, tenemos que ser cristianos vivos, cristianos que veamos, que sigamos al verdadero Señor, y no seguir a personas muertas, a cristianos muertos, que no nos llevan por el camino del Señor, a esas personas que nos impiden ser mejores, que nos están atando la vida, hay que decirles, quítate del camino, porque yo voy con el Señor, porque yo voy para el Señor, y si tú vas conmigo hacia el Señor, bienvenido seas a mi vida, pero nunca personas para pecar, nunca personas para vivir una fe mediocre, nunca personas que nos debiden por el camino, nunca tener personas a nuestro lado, que nos lleven por falsedades, por maldades, por pecados, por cosas que nos alejan, de la verdad de la Santa Iglesia, de la verdad de los sacramentos, de la verdad de los mandamientos, de la verdad de Dios, que nos ha regalado en su Santa Iglesia, nunca personas que nos lleven a la maldad, siempre cristianos verdaderos, que nos lleven a Dios, pidámosle al Señor, que nos dé la fortaleza, de levantarnos y clamar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, y que nos dé la fortaleza, de levantarnos, nos dé la fortaleza, de saltar, de saltar hacia Él, como hizo ese ciego, y de soltar ese manto, que nos tiene atados al pecado, y aquellas cosas, que no nos dejan amar a Dios, hay que confiar en el poder de Dios, mis queridos hijos, confiar en el poder de Dios, en que delante de Él, nuestra ceguera caerá, y caerán las cadenas, caerán las ataduras del pecado, de la maldad, de los problemas, de las angustias, porque Jesús es un vencedor de la ceguera, y Jesús no nos quiere dejar en la ceguera, Jesús vence en nosotros, pero tenemos que mostrarle que confiamos en Él, que creemos en Él, y que esperamos en Él, bendito sea el nombre del Señor, que nos levanta de nuestra ceguera, y nos abre los ojos de la mente, del corazón, del cuerpo, del alma, del espíritu, para que caminemos en la verdad, y nos aferremos a su cruz, para resucitar gloriosamente con Él, Jesucristo está vivo, nuestro Señor está vivo, y nos levanta de nuestra ceguera, para ser vencedores, en su poder, en su gracia, y en su amor, clamemos todos con todo nuestro amor, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Amada familia, el Señor los bendiga con su amor, y los llene de bendiciones, en el corazón de Mamita María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.